Las Líneas Blancas son una iniciativa que ya venía tratando de motivar el señor Cardenal Rubén Salazar para atender clínicas privadas y hospitales públicos que no tienen capellán y que no tienen presupuesto para este servicio. Además, la profunda necesidad de las familias católicas creyentes que llevan sus familiares a los hospitales y extrañan profundamente la atención espiritual. La idea de Las Líneas Blancas es tener una presencia sacerdotal y de laicos que acompañen tanto a los enfermos como a los empleados de las diferentes instituciones sanitarias en este campo de la salud y en su atención espiritual. La primera línea blanca es la nororiental. Allí hay un sacerdote ya hace un mes, porque hace un mes más o menos iniciaron, que está haciendo la atención en el Hospital Simón Bolívar y en el Hospital Cardioinfantil, que son dos hospitales muy grandes, pero también lo vamos a ampliar a la nueva clínica de oncología de Luis Carlos Sarmiento en la 170, que todavía no ha empezado a funcionar en firme. La segunda línea es la línea del corredor de la 100, de la 100 con autopista, donde se ubican más de siete u ocho clínicas medianas. Allí hay otro sacerdote que está atendiendo a la clínica de la mujer, la clínica de Rivas, la clínica de Colsubsidio, la clínica de ECAFAN y otras clínicas donde las personas piden y no había una atención concreta. Está la tercera línea, que es la línea centro. Allí estamos atendiendo en este momento tres hospitales, que son públicos o semipúblicos. El cancerológico, el materno infantil y el Hospital del Guavio. Está la cuarta línea, que es la línea suroccidental, donde está el Hospital del Tunal, el Hospital de Meysen y el Hospital de Tunjuelito. Y está la quinta línea, que es la línea suroriental, donde está el Hospital de San Blas y el Hospital de la Victoria. En cada una de estas líneas hay un sacerdote que está constituyendo un equipo de laicos para la pastoral salud y se está haciendo la atención cinco días en la semana, en unos horarios que son concertados con las instituciones, pero también se hace la atención de casos extraordinarios que a veces van saliendo en la noche o en la madrugada. Se necesita un recurso humano y un recurso financiero. El recurso financiero nosotros lo hemos logrado a través de la generosidad de parroquias que han querido donar una cantidad de dinero para ayudar con el estipendio de los sacerdotes. Aquí nos están ayudando más o menos unas siete parroquias muy generosas porque este es un estipendio mensual. Y segundo, yo debo agradecer a los sacerdotes que han querido asumir el reto de estos trabajos en las líneas blancas porque son exigentes y son trabajos fuertes. Entonces, aquí tenemos sacerdotes diosesanos, pero también de comunidades religiosas a quienes yo desde aquí agradezco profundamente su generosidad y disponibilidad. Se puede comunicar con nosotros en la Curia Arzobispágena, en la Vicaría de Evangelización, para ser voluntario en estas líneas blancas y nosotros los pondríamos en contacto con los sacerdotes y en el proceso de formación pertinente. Nosotros queremos, a través de las líneas blancas, poder hacer una atención en la que nosotros teníamos deuda. Una deuda de hace mucho tiempo. Y por eso queremos responder e ir mejorando el servicio. Y nuestra proyección es consolidarla, poder atender otros hospitales u otras clínicas que no estén en estas inicialmente, pero para eso necesitamos la ayuda en términos también del recurso humano y financiero. Pero vamos bien, hay mucha esperanza, creo que podemos prestar un buen servicio y las personas que quieran ayudar, pues nosotros estamos con los brazos abiertos para acogerlos, para recibirlos y todo lo que nos puedan ayudar sirve. Gracias. 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 Gracias.